Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo un tanto polémico porque voy a hablar de estas ediciones que tenemos aquí, sí, y no solamente de ediciones coleccionistas o de ediciones limitadas voy a hablar también ya de juegos normales en formato físico porque lo que está sucediendo ya no es ni medio normal O sea, no sé en qué se está convirtiendo esta industria del videojuego, pero desde luego que no es ni normal lo que está sucediendo especialmente con los juegos en formato físico, algo que yo ya os digo que desde aquí me bajo, vamos, pero de cabeza del tren, de cabeza y diréis, ¿pero por qué lo eres? ¿qué ha pasado? Bueno, pues para ponerse un poco en tesitura, yo no he hecho vídeos de esto en los últimos meses ni semanas, porque esto ya viene de atrás, tiene que ver mucho con la edición coleccionista del Xenoblade Chronicles 3 que ya sabéis que Nintendo la retrasó debido pues a que no tenían suficientes productos para poder abastecer a lo que es al juego normal en el día del lanzamiento, ¿vale? Se retrasó, se retrasó, se retrasó, hasta que de golpe, sorpresa, pues Nintendo decide decir abrimos las ediciones coleccionistas, así, de sorpresa, y ¿qué te encuentras? Pues que la página se cae, que nada, duró 3 o 4 minutos, se agota y todo el día, que además fue un día festivo, todo el día ahí intentándolo y nada, la página se había, vamos, caído, el producto agotado horrible, o sea, para ser de Nintendo es de Neandertal lo que es su página web, porque de verdad, en pleno 2022 una página web como Nintendo no se puede caer así como así, o sea, hay páginas webs que tienen mucho menos soporte y que aguantan muchísimo más la similitud de personas que se meten en la página web. Es lamentable lo que sucedió con la edición coleccionista del Xenoblade Chronic Class 3, que la pusieron parte a la venta y luego al día siguiente volvieron a reponer que con suerte me pude hacer con una pero se agotó también en cuestión de minutos, la verdad es que se agotó rapidísimamente hay gente que dice, no, no hubo problema, las narices había problemas hasta la hora de gestionar el pedido cuando había stock con eso lo digo todo, o sea, y aunque no sepáis qué es lo mejor os vais a Guayapop y os encontráis con un montón de unidades, todas las que queráis a unos precios de hasta cuatro veces más el valor del Xenoblade Chronic Class 3 edición coleccionista absolutamente deleznable y lamentable, o sea, te lo encuentras a 200 euros, 150, 100, algún simpático por 100 y te doy las gracias, ¿sabes? y dices, no, no, o sea, ¿sabéis qué es lo peor de todo? que la gente lo compra, la gente lo paga porque son unos ansias es decir, si no llegan a eso, lo tienen que comprar y así se aviva la especulación y esto es lo que debemos de evitar, señores, porque con el Bayonetta 3 también ha sucedido lo mismo es decir, se ha agotado, han tenido apenas unidades de reposición ha sido lamentable y bochornoso porque en las tiendas para reservarlo tanto en Game como Afnac tal se agotó en cuestión de nada, o sea, de nada yo esta, la que tengo, fue de purísima chiripa porque de golpe, pues, se vio un caso aislado pero es que han cancelado muchísimas ediciones coleccionistas del Bayonetta 3 es que es lamentable, sinceramente yo no sé en qué pensaba Nintendo yo entiendo de que pueda ser un producto limitado o un producto de edición coleccionista algo un poco más limitado que la normal lo puedo medio entender, ¿vale? para que no te hagan 300.000 porque anteriormente sí que te hacían un montón de unidades y te ibas a la tienda y te lo encontrabas sin problemas pero es que, sinceramente, estamos llegando en que ni llegan o sea, es que ni llegan o sea, lo anuncias en una edición coleccionista y es que, vamos, es que no lo ves ni venir y dices, ¿para qué anuncias algo que se agota en cuestión de un minuto? ¿para qué lo anuncias? ¿para reírte del consumidor? ¿reírte de las personas? no lo entiendo yo, personalmente, no lo comprendo pero es que ahí no acaba la cosa ahí no acaba la cosa esto es el hazme reír pero es que lo que viene después vamos, os va a preparar unas palomitas porque telita marinera pues hace poco Nintendo hizo la magnífica idea de anunciar la edición física del Bayonetta 1 en formato físico recordemos o recapitulemos que el Bayonetta 2 la edición coleccionista que en su día había patadas cuando nadie lo quería que yo me lo compré en su día ¿vale? pero había mucha gente que no se lo compró ahora estaba más buscaete pero de este os puedo asegurar que había bastantes unidades y no hubo ningún problema ¿vale? lo que pasa es que el 1 en la edición coleccionista venía en digital ¿vale? venía Bayonetta 1 más Bayonetta 2 el 2 en físico el 1 en digital ¿vale? ¿qué pasa? pues que el Bayonetta 1 no ha salido nunca en físico hasta hace poquito que Nintendo ha repuesto el Minecraft y a que no adivináis no duró ni dos minutos ni dos minutos o sea es bochornoso no lo siguiente una edición normal de un juego normal estándar que te dure un minuto o dos en la página web dice mucho y sobre todo estás incentivando a la especulación de una forma bestial no lo siguiente es lamentable que ya de un juego normal un juego normal te lo encuentres agotado a los dos minutos y que si lo quieres te vas a San Benito de Guayapop y te lo encuentres hasta tres o cuatro veces su precio es dantesco y os preguntaréis ¿y este cómo lo has conseguido? yo muy sencillo yo es que sinceramente paso de que haya una frase detrás en español curiosamente si te vas a Amazon Japón o lo importas desde ahí unidades de sobra pero aquí como en España somos un poquito pues versión PAL ¿vale? de PAL de otra cosa pues no se nos ocurre otra cosa a la picaresca española de hostia voy a ver si me compro cinco unidades de esto y los revendo en Guayapop y Eureka en Guayapop los que quieras pero de esto que no quede que no quede ni uno en la My Shop Nintendo es decir que van a intentar hacer los especulares todo lo posible para que el consumidor el que quiera el juego para él se fastidie y si lo quieres apagar apagar dos o tres veces su valor es vamos dantesco lo que os estoy contando una cruda realidad y está sucediendo señores que el formato físico se va a la santa mierda hay que decirlo así de claro el formato físico se va a la santa mierda porque es que esto ya no tiene ningún sentido pero común o sea juegos que hasta hace diez años cuando sacaron en el Bayonetta 1 no lo quería ni su tía ni el tío de Kajiba quería el Bayonetta 1 porque las ventas que tuvo Bayonetta 1 fueron paupérrimas es que fueron paupérrimas y la edición coleccionista en su día de Play 3 de X2 360 a bien hasta así y ahora de golpe todo el mundo lo quiere y si no eso a Guayapoc y lo peor de todo es que la gente monger lo paga lo siento mucho pero es que me cabrea esto porque esto a mi me perjudica también diréis nos perjudica a todos señores o sea esto nos perjudica a todos esto es decir que tenemos un juego y está agotado y que tengamos que pasar por Guayapoc para esto es lamentable lamentable y tenía que hacer este vídeo para lanzar un mensaje de que seamos un poquito coherentes con las cosas y si está agotado no vayáis a comprarlo en Guayapoc que se los coman o sea de verdad dejar que se coman esos pedidos pero con patatas pero que se los coman pero bien así de claro lo digo porque es que de verdad que es que es alucinante la cantidad de egoístas que hay en el mundo para sacarse cuatro duros mataos y encima si no se lo sacan luego tienen la desfachatez de intentar devolverlo en las tiendas que ahí es cuando la tienda le tendría que devolver pues ahora te fastidias y te lo piensas dos veces pero como la gente los paga pues así queda todo es como si yo ahora mismo me pongo a la venta no sé un FIFA 19 a mil euros y viene alguien y lo compra para mí tiene más culpa quien lo paga que quien lo pone a la venta quien paga eso es quien fomenta la especulación que os quede claro y luego quería resaltar otra cosa porque aquí aquí hay palos para todos aquí para otra compañía que está fuera de Nintendo que esto puede ser perfectamente para la plataforma de Playstation de Xbox no porque no sale pero en Playstation o en Nintendo sí y hablo de Nisamerica voy a darle también otra patadilla en el muslo porque telita marinera con este juego Yomawari telita marinera con esta compañía Nisamerica que desde aquí reafirmo que como no cambien el chip no les compro ni un puñetero juego más así de claro lo digo ni uno más no solamente el trato a España de Nisamerica es lamentable que te trae todos los juegos en inglés de forma muy desganada sino que además te los traen más caros que en USA y encima sin traducir al castellano porque todos te vienen en inglés te los comes tal cual te vienen en USA más caros y con una distribución de mierda lo siento mucho por decir tacos pero es que me indigna mucho esto y luego habrán defensores manuales de empresa defensores de empresa que traducir no es muy rentable si es rentable señores si es rentable traducir videojuegos en 2022 más que nunca es rentable lo dije con el persona aún estoy viendo la cola de los que me decían a mi los valores estos de empresa que me decían que no era rentable traducir un persona 5 pues toma ya porque aún estoy viendo la cola del tasca que les metí a esa gente que me decían que es que no era rentable y que no se iba a traducir jamás de la vida persona 5 traducido jacuzas traducidos sega valorando la traducción es lo que hay que hacer es rentable lo que pasa es que las empresas pues como hay que gastar dinero pues no se gasta dinero si no gastas si no inviertes no puedes ganar y si lo haces con la dejada de máxima como esta compañía que de verdad lo anuncio oficialmente que como no cambian el chip no les compro ni un juego más es que ni uno ni uno me da igual ni el GES es que me da igual y tiene sagas buenas que me gustan pero me da mucha rabia lo que hacen con el Yomaguarie es lamentable un juego normal un juego normal que es que no lo puedas ni oler en las ciencias físicas el 28 de octubre en su día de lanzamiento en su día de lanzamiento señores que vayas a la tienda y que esté agotado y que solamente te lo encuentres en Guayapo y te lo encuentres a 200 euros pero ande vais ande vais o sea pero es que encima yo ya no me enfado solamente con la persona que el listo de turno que lo pone a la venta para intentar ganarse cuatro perras esto la culpa la tiene el distribuidor que es lamentable y que de verdad ojalá ojalá si no cambian el chip ojalá se vayan a hacer la ma así de claro lo digo así de claro lo digo porque esto no puede ser sostenible esto no puede ser ¿vale? esto que te saquen cuatro unidades y que nos tomen por sus normales esto no puede ser ¿vale? este que veis aquí lo he tenido que comprar en Afnac Francia ¿vale? es la versión francesa me da suda que esté porque el juego está en inglés es que en Isamérica los juegos los traen en inglés te lo comes en inglés ¿vale? hay más idiomas ¿vale? porque creo que en Francia es obligado traducirlos además y ahí ahí ole por Francia o los traduces o no entran y es lo que debería ser muchísimos videojuegos y en España igual debería ser así o en Isamérica traduces videojuegos o te los comes con patatas ¿no vendes? que me traigas cuatro copias pues no me traigas ninguna y quien los quiera pues que los importe porque los vais a encontrar a patadas pero esto de esto de que traigan cuatro copias traduzcan aquí una frase y que te lo vendan más caro que en USA y que encima sean fruto de la especulación para que los especuladores ganen ¿pero dónde vamos? ¿pero dónde vamos? te lo juro que es que me están dando ganas de hasta piratear a Miss America te lo digo de verdad me están dando ganas de coger sus copias de seguridad de los juegos y decir pues mira ahora los próximos Gis y me los bajo en formato ISO se nota que estoy un poco cabreado ¿no? pues eso porque es que el Yomawari no lo quería ni el creador lo quería yo sí porque a mí Yomawari me gusta lo tengo en PS Vita que lo compré lo tengo en Nintendo Switch que lo compré el día uno y por culpa de la gente de Miss America los primeros por traer cuatro copias de unidades los primeros no son los especuladores los primeros son de Miss America la culpa la tienen ellos por traer este juego con cuatro copias en cada tienda y luego son para los especuladores que te lo venden doblemente su valor ¿por qué ha sucedido esto con este juego? porque el primero la versión para España te cuesta más de 200 euros es una locura 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 pero es que así funciona el mercado hoy día en los juegos en formato físico que yo desde luego si esto sigue así señores yo me bajo del tren pero vamos en cero coma en cero coma yo para que estén agotados y me los compro estén a la venta en Guayapo antes de comprarlos en Guayapo os aseguro que los pirateo eso os lo aseguro y me da igual lo que diga pero soy sincero con vosotros esto no se puede tolerar esto sinceramente no se puede tolerar que quería dejar mi constancia sobre ello porque de verdad que no es el camino y desde luego que al final quien aquí más perjudica es a la manta del videojuego que quiere disfrutar de esas obras y que los quiere tener en su colección porque es esa quien lo quiere tener y me hace bastante gracia que hay gente que va dando clases de esto diciendo no es que no tenéis que porque comprarlo es que sois unos antes luego salen el primero que ni siquiera lo juega al primero y lo van enseñando yo siempre soy el que digo el primero que dice que si no te gusta un juego no lo compres si no te gusta un juego no lo compres no lo compres porque sea raro no lo compres porque sea simplemente raro o porque tenga que te puede revalorizar no hagáis esa estupidez de verdad eso es una estupidez porque son videojuegos y están para disfrutar y el coleccionismo como no tengáis cierta raya de verdad os va a perjudicar mucho en la vida os va a perjudicar mucho en la vida y como un día haga al revés todo y más de uno se tenga que defender de las colecciones y todo baje de valor más de uno se va a pegar las manos a la cabeza del dinero que se ha gastado solo por pensar de que esto vale un dinero ahí lo dejo sinceramente quería dejar mi opinión de todo esto porque es que bueno ya os podéis imaginar el cabreo que llevo dejadme en la bandeja de comentarios vosotros que opináis al respecto pues tenemos que de verdad dejar un mensaje claro sobre esto no compréis porque sea raro no compréis porque pueda ser limitado comprar porque os guste el juego comprar para vosotros para jugarlo principalmente de verdad no poneros a esto de verdad lo lanzo a los coleccionistas porque yo sé que tengo en este canal coleccionistas y tengo buena gente y yo lo sé pero poneros una raya de verdad poneros una raya sobre esto porque es preocupante lo que está sucediendo es preocupante quería dejar esto sinceramente con esta opinión si te ha gustado este vídeo dale un like que ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto a cuidarse a he a a a a a a a